en este momento como cada martes y jueves, tenemos al pelo. La peor sesión de este programa. El peluche. El peluche de los poques radio. Que son malos. Mira, Rony, saludo, buenas noches, Rony. Hola, buenas noches. El qué? El pueblo está conectado. Cada vez que yo, cada martes, el pueblo se enciende. Va a seguir. ¿En serio? ¿En serio? El público de Cacú. Oye, va a estar activo conmigo todo el tiempo. No me digas, no sabía, si te digo. Ah, bueno. Ay, no sé, hoy me siento sexy, ando con muchas ropas. Hoy el día en el que yo te parto con el teléfono. Yo ando, mire, te extrañaba, extrañaba, yo extrañaba a Naví. La peluca era raro. Dale, dale, tú. Y flota con tu sesión. Sí, yo lo vi, yo lo vi con la peluca. ¿Qué tú tienes? Dime, Nastra. Hay dos locutores. ¿Cuáles? De tu comunidad. No me mire así. Que trabajan en programas de falándula. No me mire así, que no me gusta. Que trabajan en programas de falándula. Que te tienen un odio y una mala voluntad, que eso no tiene madre. ¿En serio? ¿Quiénes? Dos. ¿De verdad? ¿Famoso? ¿Famoso? Por mi madre. Dímelo en el oído. ¿Cuál? Espérate, te lo digo ahora. Dale. ¿Qué, qué, qué representa? Ah, yo sé, ya. Sí, yo he visto. Por eso son X. No tienen seguidores, no tienen nada, o sea, X. ¿Quiénes son esos? Pero hacen trabajo mejor que tú. Dos X. No creo que hagan el trabajo mejor que yo. Claro que sí. ¿Por qué no avanza? ¿Por qué no avanza? ¿Por qué no avanza? Ah, quiero mención. Porque no le voy a dar rating. El rating aquí cuesta. Tú. Dímelo tú. Y no le voy a dar rating a dos personas X que andan por ahí entrevistando personas que que no son famosas y hablando disparate en la televisión que quizás eh lo hacen de gratis en televisión local y se creen figuras cosas que no son. ¿Por qué no vamos al grano? Porque tu sesión es para tu responde ataques, Ronnie. No, porque fue que me lo metió. No, 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 señores. Se confí para la duda. Se confí para la duda. Aclarar. Ay, 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 ay. Aclarar. Aclarar al tema, señores. Esto no es radio, así. No, no, no. Aclarar. Esto no es radio, Jessica. Matito vocabulario, regalo conmigo, oíste. Pero si tú estás seguro de que tú no le hiciste, tú no tienes por qué sentirte afectado. No, como quiera. Creo yo. Toto, ¿y qué tal fue? Él se... ¿Le fue bien? ¿Cómo va esta la experiencia? Ven, 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 ven. Vámonos todos. Yo voy a ver, Ronnie, ven. Señores, como yo dije al principio, me sentía como un poquito sexy cuando llegué. ¡Ven, ven, ven! Aunque no vine con la ropa adecuada, pero... Señores, traje una lista, un listado de músicas urbanas que siempre se usan a la hora de hacer el amor. ¿Y por qué tú no comienzas como en Caramá o con vaina en Caramá y después tú bajas y subes? No, porque es que, es que son... Vamos a hacerle caso, vamos a hacerle caso. Comienza con el segundo punto, sí, sí. Vamos a hacer el otro punto. Sí, sí. Vuela eso y déjalo con la vaina. Dale, dale. ¿Vuela con el segundo? Ok. Escúchame, Ronnie. Consejo en el aire, ¿verdad que sigue en el aire? A ver. Debe de hacerlo con más energía, más chispa, y sobre todo... Con mucha sabor. Más partido. Más partido. Dios mío, hay que ponerle las cámaras a sal. Como muy light. No, no. Sí, para que... Pero oye, ¿por qué? Oye, ¿por qué? Para que... Sí, para que la gente no diga que siempre empiezan con un listado. Ok, pues, dale. Señores, voy a empezar... ¡Ronnie! ¡Dale! No, 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 señores, voy a empezar con unos comentarios defectivos que hizo la comunicadora y compañera de la compañía de los Focke Music, Amelia Alcántara, unos comentarios que creo que fueron muy bajos de su parte y les resta a él lo profesional. Creo que una persona que esté en un programa de radio tan establecido que aunque tenga poco tiempo, pero es un programa ya que se estableció y un programa a la que mucha gente sigue, creo que ella no debería de manejarse de esa manera. Si fuera en Estados Unidos... El comentario... El comentario... Ah, pero tú dices que fue lo que ella dijo. Sí, sí, sí. Porque como quiera va a ir a representar el país. ¿Qué ella dijo? Ella dijo en sus palabras que ella no es bonita, que es fea. ¿De esa manera? Que no debería, sí, que no debe... Ella no debió ganar, que aquí en este país hay mujeres más lindas que ella. Entonces, Robert Sánchez, ¿verdad? Dijo que quizás ella está preparada y por eso fue que la eligieron. Y hay que aclarar también que esa niña lo que tiene son 18 años. No, no, no. Y comentarios de esa manera y de una profesional, entre comillas, afectan a una persona. Porque yo, por eso me eché el pleito encima, porque yo he sufrido bullying. No, yo he sufrido bullying y creo que en un programa de radio... No es mentira, que un certamen de belleza se premie la belleza. Claro, no, porque no solamente... Porque hay arquitecta ingeniera feísima. No están buscando solamente belleza, están buscando también... Inteligencia. Inteligencia, que tengan cerebro. Dame la gracia. Cosas que muchas comunicadoras y muchas personas aquí no tienen. ¿Por qué esas bonitas que ella está mencionando no se llenan de valor y se ponen a participar como lo hizo ella? Por ejemplo, para ti, ¿qué entiendes que tenía que haber ganado? ¿Cuál era la favorita tuya, Raúl? La favorita mía, todo el tiempo y siempre estuve en contacto con ella, fue Francesca Astier. Ella es bella, respondió muy bien, Esa es la bonita de ojito claro. Sí, Francesca Astier era muy buena, muy buena, muy linda, pero recordándole a la gente que no fue, no era quien quería la gente, era lo que querían los profesionales que la estuvieron evaluando todo el tiempo y todo el trayecto que fueron varios meses de preparación y que tuvieron ahí pendiente de cada una de las chicas. La niña esa de dieciocho años que ganó, no fue ella que quiso estar en esa posición. O sea, si tú le tuvieras que dar un consejo a Amelia de cómo ella dar esa noticia, ¿qué tú le dirías a ella? Yo siento, es que yo siento, mira, todos cometemos errores y yo he cometido muchos aquí y he mejorado bastante y Santiago me ha estado siempre asesorando, asesorando a quien le agradezco bastante, creo que también me molesté un poquito con Santiago porque él compartió como apoyándolo, oh, miren a Amelia Alcántara, la mejor comunicadora del país, está en televisión internacional, cosa, cosa que lo vi mal. Mal interpretaste lo que Santiago quiso publicar. Santiago lo que publicó fue que ella es noticia, sea independientemente de que sea positivo o no. Entiendo, 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 pero mucha gente, mucha gente, dijeron que la noticia no era ella, la noticia fue la chica. Muchas personas, muchas personas, hasta comunicadores y de todo, criticaron también a esa joven y no se hicieron eco. Y otra cosa, parte de lo que Amelia le ha dado la fama que tiene es siempre hablar así, con ese lenguaje llano de lo que ella piensa. Pero creo que hay maneras de decirlo, tú entiendes, hay que tomar conciencia, a lo que voy, es que yo no estoy de acuerdo a la hora de hacer un comentario, porque como lo dije, yo mismo he cometido muchos errores y ya he tomado conciencia, hice las reacciones y lo que le puede afectar a cada quien, porque tú regañar, por ejemplo, una persona mayor, regañar a un niño, le afecta, al final le afecta emocionalmente. Y una persona, y una niña que le están diciendo a todo el mundo que es fea, 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 al final, lo que puede tomar es la decisión de, puede ser de quitarse la vida o de cometer un error, ¿tú entiendes? Mire, Ronnie, Ronnie, le voy a decir algo. Hay personas débiles de la mente, Nostra, no todo el mundo es igual que tú. Hermano, a mí me decían feo la vida entera, y yo estoy buenísimo ahora. Vamos, vamos al tema, el tema, el tema. Brinca, brinca, brinca la página ahí, Ronnie. No, 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 vamos a cambiar, señores. Ustedes han visto en las redes sociales que, en las redes sociales, que se divulgó, no, que se divulgó. Comienza, comienza para ayudar. La noticia hoy, van a salir de las redes sociales por primera vez. Bueno. Hácelo, señores, ustedes saben lo que está pasando con esto. El riposo humano. El riposo humano. Sin decirlo de eso. No, señores, ustedes saben, ustedes saben, qué estuvo pasando en estos días con la foto de un psicólogo. ¿Qué sale? Ronnie, ¿cuántas veces te maltrataste viendo esa foto? Ay, muchachos. Yo comenté. Baby, siempre da la noticia y después tu opinión. Listo. Yo comenté en la foto de, de musicólogo y en, y, y, y Ana Carolina no, no dudó en un segundo en comentarle debajo para como que dice, di, que es mío. Yo lo puse como una carita, como que me gustaba. Y como fue esto. Y Ana Carolina fue y comentó, di, que es mío. Como para que sepa que eso de ella linda, dime. Comparte porque eso no puede ser tu parte y sola. Y es asqueroso. No. Repete. Que es hombre casado y es varón. Es como que comparte, por Dios. Eso se puede compartir. Eso es así. Eso se puede compartir. No, y hay que decir la verdad. No, no, no. Hay que decir la verdad. Musicólogo es el chocolate de la República Dominicana. El que está, el que se ve mejor y el que tiene mejor cuerpo ahora mismo. La canción de Alfredo y el Chimpatín. ¿Eh? Puñalada de carne. ¿Te gusta más musicólogo que Supernuevo? Eh, mira, ahí hay chocolate de vainilla y de, y de chocolate. O sea, hay una leche de chocolate y de vainilla. Ajá. Ahí. Pero vamos, papá. Los dos, los dos, los dos, los Vamos, vamos. Vamos a un tema. Y por qué tú no destaca el esfuerzo que ha hecho el musicólogo, la disciplina para tener ese cuerpo. Por eso lo dije, es el mejor, el mejor. El mejor. ¿Cómo yo te lo estoy diciendo? Dímelo. Un régimen de dieta, de disciplina. ¿Qué tú tienes que hacer? Él explicó, explicó que él se levanta. Tiene que ponerte. Y él no almuerza ni nada, sino que se va al gimnasio. Claro. Si va para un show, se lleva dos barras de proteínas. Eso por lo que me dice. Yo por lo que me dice. Sí. Otros artistas deberían tomar. Nastra, por el mismo camino también. Eh, eh, eh. Otros artistas deberían tomar el ejemplo del musicólogo, de trabajar en su imagen. Vemos como su polvo ha trabajado su imagen. Veo como el lápiz ha trabajado su imagen. También. Entre otros, ya que la imagen, este mundo de la multimedia. La primera tres días. Muy importante. Papá, si hubiera escuchado así, mejor Ronnie. Claro, tú lo dijiste, pues ya, gracias. Y al final tú lo enamoras. No, 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 señores, pero de verdad. Gracias a Dios que no lo Mira Nastra, Nastra tiene un cuerpazo también. ¿Tú no viste en las redes sociales? Es mucho duro. Tiene un cuerpazo, Nastra, dando, dando, dando de todo. Tú no lo viste en un gimnasio. Es mucho duro. Dándole atrás, adelante y a todos los lados. Ay. Señores, ahora voy. Oye, tú hagas una puñalas secas un día a ti. ¿Y cómo son esas? Secas, tomo ajito mejor. Con un tabeado para que no contestes. Noticia, noticia. Es interesante, señores. Señores, ahora vamos con la música urbana a la hora de hacer el amor. Que esta hora está muy buena para mencionar. Las músicas se prestan para hacer las músicas. No, las músicas que son más populares. Yo hice una encuesta antes de. ¿Cuál es tu canción? ¿Cuál es tu canción favorita, Ronnie? ¿La mía? Sí. Chequea. Ahora viene por el caliente en el toro. Una de amenazas y seguro. No, hay varias. Hay varias. Me gusta mucho una de. Vamos a poner la de amenazas. No, la que me gustan a mí. No, yo hice una encuesta antes de seleccionarla toda. Vamos a empezar con la primera. La primera es la de Rochi, sigo haciendo dinero. Que se usa mucho. Oye esa maldita. Así es, amor. Sí. Sí. Miren la luz. La de Rochi, la primerita. No, de verdad, de verdad, de verdad. No, de verdad, yo sé que, yo sé que. Yo sé que hay muchas personas. La cosa de Rochi. Hay muchas personas, por ejemplo, la gente de Barrio, la gente de los Minis, y todo eso, la. ¿Cómo dice esa canción? Se identifican. Yo no la escuché muy bien, porque me va a gustar mucho ese ritmo. ¿Cómo tú la eliges, la colocas, y si la ha gustado bien todavía? No, yo la escucho, pero el hecho que a ellos le gusten, a mí no le puede gustar. O sea, cada quien tiene su gusto. Pero hay mucha gente que se identifica en lo que va a hacer de la... ¿Qué hiciste? Dale. Que se abran los callejones, que todavía se usa, ¿tú entiendes? Hay que respetar... ¿Cuál más está? ¿Cuál más? ¿Cuál más? A ver, a ver, ¿cuál más? La segunda, Rory, la segunda. O voy a Ferroli. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cuál más? La de Andy. Este programa, este... Me hacía falta pila este programa. Dale, vaquerón. ¿Qué es lo que falta? Vamos a empezar, de la última a la más dura. Dale, a ver, a ver, a ver. No, no, no. Diamos la mafia, Bebé, Quiereme Ahora. También. ¿De qué, de qué? ¿Qué? ¿Tú sabes cómo dice? ¿Cuál canción? ¿Cómo dice? Bebé, Quiereme Ahora. ¿De qué artista? Diamos la mafia. Quiereme se llama, de Diamos la mafia. Diamos la mafia. ¡Diamos la mafia! ¡Diamos! 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 Tú, 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 tú viví en Estados Unidos. Tú no sabes qué daimo que se diga. ¡Diamos, güey, güey! ¡Diamos! ¡Diamos, güey! ¡Diamos, güey! ¡Diamos, güey! ¡Diamos! ¿Qué más? La antepenúltima es la de Don Miguel, Nota de pasión. Sí, 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 sí. ¡Un aplauso para la Veronia! Pero es que ustedes están mal porque el hecho de que a uno no le gusta, a ti no te gusta una canción, no puede, o sea, hay mucha gente que se identifica con ella. Dale, roja. Si a ti no te gusta, no te gusta, por otras razones así, y la gente real de los guau guau se identifican la del lápiz sin ti como dicen como que canta un chico sin ti, a yo se no podré vivir jamás y empezar que olvidar señores, yo tratan bien en la que las mujeres siempre toman el mando y es la canción de la insuperable y como me subo arriba hasta que no me apelo no me apelo este te gustó a ti, Rony verdad que este término dominicano claro, claro, la otra que sigue es la de amenazas y la chanty ¿cuál es esa? la verdad que me sorprendí cuando vi que la chanty esa me gusta ¿tú no te gustan música? pero es para que tú canta un pajacito nooo y la otra, la otra la otra de amenazas y también ¿cuánto fue? ¿quién lo diría? ¿también? ¿no saben cuál es? también ah cuando pongo un cuando pongo un ustedes saben que se vuelven locos la otra que yo sé que ustedes se van a avanzar ¿cuál es la risa? la de hermosa la para ¿cuál? ¿tú sabes cuál es? ¿tú sabes cuál es? ¿tú sabes cuál es? es el abortifo ah, tú la sabes también hay otra la de JC la nebula sin compromiso también que esa es muy buena muy buena falta una que es la más importante ahí es la del huevo no, no, yo tengo otra yo tengo la más importante ahí la del poeta, historia de amor bien señores, ya para finalizar ¿la número uno cuál es? ¿la primera cuál es? ¿la? ¿la número uno del chop? no, no se la diga, no se la diga no se la diga ¿te toca otro tema o qué? no, yo tengo algo que mencionar para que no te acaben me faltó lo que me importaba a usted que es la del sujeto cuando termina ya todo ¿a cuánto hora? ya no vamos no diga la uno que Santiago no lo escuchó ¿y por qué? porque es el hecho que a Santiago no le gustó no puedo decir ah, porque dale, dile ¿te estaba ayudando? vamos al tema, vamos al tema no, yo tengo la tengo otra más que la he echado a un blog con el lápiz mujeres como tú que también esa es muy buena ok eso son para hacer el amor ¿cuál tú la has hecho? con pida este ¿con cuál? no, no sigue con tu vaina ahí ¿y por qué que no recomece el tono a Santi? ¿te gusta a Santi? no, es que yo hablo así viene como no sé me siento ¡RONIDAVI! señores quiero mencionar también lo de la foto de Chedi García amen no pasa bien que fue explosiva « tiene...fer sauñol» ¿dónde la viste RONIL la foto? ¿eh? ¿dónde la viste? ¡amil! angulter angulter No, Chedi, mire Chedi, dale Chedi García. ¿Qué edad tiene Chedi? Chedi está como en los 60 por ahí. ¿Cuándo te ha dicho que tú eres? 45. ¿49? Pues yo de la primera edad de J.Low, ya que compró 50 en este día. Cosa de la vida, no. No habíamos hablado del sistema de Chedi aquí, no todos. No, en ningún momento. Santiago, está fallando tú con la producción. Estamos atrás. El tema de Chedi no lo habíamos hablado aquí. Ayer lo hablamos. ¿Eh? Ayer lo hablamos. No, no quiero decir eso. Mentira. Por primera vez, oye. ¿Ayer lo mencionaron eso? Por primera vez, hoy, lo trajo Rory. Es la exclusiva. Es la exclusiva. Señora, hoy, a lo que, señores, Ochi Santos no se da por vencido, señores. ¿Qué pasó con Ochi? Ochi Santos de la dignidad, yo creo que Ochi Santos tiene que jubilarse ya. Tiene que jubilarse ya. ¿Por qué? Lo votaron de Telemicro. Ajá. Y ahora dice que va a empezar lo votaron. Él no lo votaron de Telemicro. Pero que ya, que si no hay cuarto para pagarle, ¿qué va a pasar? Tampoco era. No fue por eso, mi cielo. No hay nada. No fue por eso. No hay nada. Él decidió irse. Porque no hay cuarto. ¿Cuántas veces tiene que pagar? No fue por dinero. Fue porque el horario en que él temía estaba un poquito extendido y él sentía que... El acuerdo de Ochi. El acuerdo de Ochi. Eso es mareo. Eso es mareo. Porque lo mismo le hacen a los cirqueros. Cuando están ya hartos de ellos, le ponen todo el horario, a las 5, a las 4 y yo lo coge todo. A Ochi Santos tiene mucha dignidad y se quiere creer que no haga, ¿verdad? El Ochi. ¿Usted sabe quién es Ochi Santos? No, yo sé quién es Ochi Santos, lo respeto, lo admiro mucho, pero te estoy diciendo que ya está bueno para estar en la televisión. No, no, hermano. Está bueno ahora van a decir que los martes, los martes por color, por color visión. Ahora va a ponerle. Te explico, te explico, te explico, te explico. Te explico, te explico, te explico. Te explico, te explico. Te explico. Te explico. Y suspendieron, cancelaron a todos los talentos del programa de Ochi Santos. Pero Ochi Santos. Ochi Santos. Ochi Santos. Ochi Santos. Unito son buenas talentos nuevos. Tiene las oportunidades a mucha gente. Y el existe campeón de Defensaเคalos al Moroo. Pero, ¿es lo mar no? Bueno. Pero, desees de su mar. Mi, Jose, el Mi, Jose. Ni te baja, ni te embarque, que Roni no te atraje. Mi amor, le dieron prime time los martes. Pues sé quién? Pa Para para. Seguro que escuché, la proposita es la que viene es buena. Muy diferente. Desearle éxito, pero acá vamos a ver que esa 2016 pasaris se llama así que llegue a ver. Claro, yo lo respeto качo Bajaro出去. Pa ya, yo los respetos alante. Pa eres los partekos caes Craig brutal o que tú feo viento. colonial está el hotel boutique doña elvira un concepto diferente con todas las comodidades para restaurante y piscina para que pase una estadía agradable 174 15 2 21 7 4 son 7 4 15 síguenos en interna hotel donde el vida señores los montes y síganos y también arroba mucho y allí está bajo ese lo chimi la cachapa jodó todas las cosas en cuanto a parilla ya ustedes saben pero no fue un pedo de ocho pero esto fue un pasadilla musical